En Orozco, el Coco, toda una verdadera tradición allá en su barrio Nativita. Hoy, 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 se la voy a dedicar ¿para quién? Para toda la colonia Guerrero y todos sus barrios, todas sus calles, en esta noche de parte del sonido cóndor. Vámonos, que se abra la rueda. ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! Ya lo oyeron. Ya lo oyeron. Ritmo de cumbia. Esta noche, o huaracha, o es cumbia, o es huaracha. ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya, Tacubaya! ¡Vaya, vaya, Tacubaya! ¡En torno a la banda del lago superior! ¡Mamita dice que no quiere que yo vaya para la rumba buena! Porque dicen que allí va la nena más bonita del sol. ¡Más bonita del sol! ¡Más bonita del sol! ¡Más bonita del sol! Que se vaya para Sonido Camarón El Rey de los Siete Maris Así lo bautizamos y así se le quedó A Juanito Vega Saludos para el nieto de Doña Marta De allá del Callejón Amigo Raúl Vámonos a la Michel Salsa Y mi pequeña Michel de parte de su papá En orejas que le quiere que la ame un putero Colombia, Argentina Ay, ay, ay Toda la banda de Nati Mida Para el pinche Colacha Ahí vienen los chidos, niños maravillas Súper Olga Venga, venga, Súper Olga, venga Ahorita sí van a ver de qué tamaño se las másca la iguana Ya bailó Berta Súper Olga Toda la familia Bonaño se parte de trompas ¿A dónde agarraron? Para ver Los tres caballos de Tecamachalco Allá salemos en Tecamachalco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Alza para el Chaparro y el Pañal para Mate El Talachas Para la banda de los guardias Colonia Guerrero Para los petacas Allá salen en Unidad Armita Zaragoza Con la banda petaca ¿A poco sí? ¡Safuera! Vámonos a la mano Rafa Mario Bueno, sorullo Para Juan y el Chicharón Laura Para Jenny la banda de 24 de California Échale, Junior, échale Dale, papi, dale, 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 dale Haz aparatado la banda de los charros de la Guerrero Y el famoso monstruo Arre Para Ado y Amairal Y la banda del 24 de California Colonia de Abuba Siamo Siento Córdoba Y La Cunga Vámonos a la toda la banda de Tachumida y el Ratón Y Michelle La banda Púrpura Vámonos a la banda del Yetan Negro Mi mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongo Lele Ay, que yo baile como Tongo Lele Que me mueva como Tongo Lele Mi mamita dice que no quiere Súper Olga Súper mujer Porque el pinche cuero es el que hace arrugas Mi mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongo Lele Mi mamita dice que no quiere Que yo baile como Tongo Lele Lolo, 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 lala Que me mueva como Tongo Lele Mi mamita dice que no quiere Lalo, 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 la Tongo Lele La hija de la padrina Mayra, Colonia, pero bueno Vámonos a la banda de Tongo Lele Ya llegó Mario y el Gordo Flores Flores Mago 52 Toda la banda Colonia Guerrero Toda la banda de Yetan Negro Es cuando estaba chiquito papi O es tu crío Para mi hijado Arielito De allá desde Camachalco Le salieron callitos en su mano derecha Después de regresar de la Expo Sexo ¿Qué pasó ahí, Jadogué? Para aquí los llamados de 6-6 Dale Super Holga Dale Super Holga Para Miguelito Diego C. Sergio L. D. C. Seis Ocho Toda la Plexi Manía Plexi, Seis Ocho, Rosquiel Locos Y Edgar Para Udimix Para Udimix y Señor Vámonos para Chiquiriña Bueno Para Muñeca de Nacalman Y el noventa Y vaya, vaya, Tocumaya Para Conquete Grasomi Para César Y mis ahijados los somos Colonia Guerrero Hoy y siempre con su rino Y mis ahijados los somos Hoy en su barrio Venga el sabor Toda la banda de Tecoñado Báilale Para famosísimo Tampache Y el Sancho Alza Panopiñas En la Colonia Pencín Y Super Holga Para mí con piñas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay A mí te dicen que no quieres Que yo baile como Tongo Lele Que se rompan los cueros Ay, 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 ay Toda la banda de Namo Colín El Viña Toda la delincuencia organizada El Archivano Se reclusó en el oriente Alza Panajonito De California Ay, ay, ay Ya se va Ya se va Sube la chamarrita Lo dice Que yo baile como Tongo Lele Ay, que yo baile como Tongo Lele Que me mueva como Tongo Lele La Vida dice que no quieres Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como Tongo Lele Ay, que yo baile como Tongo Lele Ay, ay Que ella le va Y la banda de las petacas Unidad de Hermita Zaragoza La Vida dice que no quieres Que yo baile como Tongo Lele La Vida dice que no quieres Que yo baile como Tongo Lele Que me mueva como Tongo Lele La Vida dice que no quieres Que yo baile como Tongo Lele